¡Hola a todos! Soy Demas6BasketGal, ¿cómo estáis? Espero que realmente bien arrancaremos fuertes con una noticia bomba que salió en estas últimas horas y que lo ha hecho tambalear todo de una manera considerable. Los Timberwolves van a cambiar de propiedad. El ex jugador de béisbol Alex Rodríguez, juntamente con el billonario Mark Lor, compran los dos equipos de Minnesota, el masculino y el femenino. Se lo compra en el actual propietario, Clint Taylor, por una cifra aproximadamente de 1,5 billones. Vamos, una cantidad muy grande, pero una cantidad que es pequeña en comparación a New York Knicks, que ya sabéis que siempre hacen esas listas de las franquicias más valoradas y New York Knicks, a pesar de que no tiene el mejor proyecto, sí que está en la gran ciudad, en la capital del mundo y su valor está cerca de los 5 billones. Luego por ahí tenemos a unos Warriors, a Lakers, con 4, algo aproximadamente. Bueno, el control lo van a tener en el 2023 y atención, porque con esta nueva propiedad hay vínculos con Seattle y empieza la especulación de que podríamos ver el regreso de los Seattle Supersonics. Aquí hay un poco de... la cosa está un poco complicada, porque yo recuerdo que Clint Taylor dijo, bueno, puso como requisito que los nuevos propietarios, pues oye, que no podían moverse, lo compras y ya te vas. Bueno, tal vez a corto plazo no pasa, pero a largo plazo sí, por lo que Minnesota ahora se podría sentir un poco amenazado, porque pueden pensar, oye, tal vez dentro de unos años mueven ese equipo y lo envían ahí a Seattle para recuperar los Sonics. Yo tengo una pregunta para vosotros, un debate en el que todos, absolutamente todos, tenéis que responder. Imaginad que os dicen, únicamente se puede quedar un equipo en la NBA. Minnesota Timberwolf, traemos de vuelta a los Seattle Supersonics. Por una parte, volver a ver a los Sonics sería una cosa muy bonita, muy nostálgico, ¿no? Qué alegría, pero por otra parte, dejar fuera los Timberwolves sería también un poco bastante doloroso. Dejadme ya un comentario y os tenéis que mojar al 100%. Seguimos con los Ángeles Lakers, que sonríen. ¿Por qué? Por bastantes motivos. El primero, Anthony Davis, podría volver dentro de 10-14 días. Y LeBron James, tres semanitas. Al final de mes ya podríamos ver a King James otra vez ahí jugando con la camiseta angelina. Información de Adrian Kognarowski. Y además están contentos porque hoy consiguen una grandísima, inesperada victoria. Ganan por 25 puntos a los todopoderosos Brooklyn Nets. Kevin Durant lo dejó muy claro. Nos golpearon. Son los campeones y hay que respetarlos. ¿Cuál fue el punto de inflexión de este encuentro? Pues esa doble expulsión de Kyrie Irving y Dennis Suter. Después de eso, el parcial fue de 60-39 a favor de los Lakers. También destacar otra pequeña gran diferencia. El acierto desde la larga distancia. Lakers, 19 triples y únicamente anotaron 5. Los Brooklyn Nets, 5 de esos 19 triples fueron de Ben McClemore. La nueva adquisición que puede ayudar saliendo desde el banquillo. Más anotación que siempre viene muy bien para cuando tus estrellas estén descansando. O destacar a un Kentavious Calwell Pop que nos vuelve a hacer recordar esas buenas sensaciones que mostró en las últimas finales. 4 triples para él. De los Lakers también destacar cómo atacaban la zona, cómo atacaban la pintura. Ahora aprovechando los espacios de la mala defensa de Brooklyn Nets. Ander Drummond se hizo grande ahí con 20 puntos, 11 rebotes. Y la Marcus Aldridge sufrió. El mismo la Marcus fue muy crítico con su defensa. Dijo que lo hizo muy mal y que no puede volver a jugar así. Que tiene que corregir los errores ya de una manera urgente. Y luego cuando vuelvan LeBron James y Anthony Davis que cada vez falta menos. Voy a volver a poner a Lakers como campeones. Pondré a Lakers como favoritos número 1 para el anillo. A día de hoy ya sabéis que pongo a Brooklyn Nets pero cambiaré de opinión. Tendré que volver a utilizar la bolsa mágica. Ya sabéis que tengo una bolsa que... Bueno, de cada 10 predicciones 9 se acaban cumpliendo. Pues si queréis lo podríamos, lo podríamos hacer. Refuerzos para Filadelfia 76ers. Se incorporan a Anthony Tolliver con un contrato de 10 días. Un jugador que ha estado prácticamente en todos los equipos de la NBA. Más veteranía, más triples para un equipo que ya ha recuperado a Julembit. Vuelve a recuperar esa sensación no de dominancia. Y quieren llegar hasta el final. Quieren traer el campeonato para sus fans que tanto quieren. Hoy Anthony Tolliver no debutó en la victoria que consiguieron contra Oklahoma City Thunder. Sí que tuvimos a un gran Julembit. 27 puntos, 9 rebotes que quiere volver a meterse ahí de lleno. En la conversación para el MVP. Malas noticias también para Oklahoma. No únicamente por la derrota. Ni las malas sensaciones de esos últimos partidos. Sino por la lesión. Alexei Pukoshevsky tuvo que abandonar. Espectacular Stephen Curry. 38 puntos con 8 triples. En la victoria contra los Houston Rockets. Atención con los últimos 6 partidos del que es el mejor base de todo el mundo. Y uno de los mejores bases de toda la historia. Últimos 6 partidos de Curry. 32 puntos, 36, 37, 41, 32 y 38. Es su mejor racha de 6 partidos consecutivos de toda su carrera. Y hablando de Stephen Curry. Ayer lancé una pregunta interesante. Una encuesta a través de Twitter. Que ya la estáis viendo por aquí. En su mejor momento. ¿Con quién te quedas? Stephen Curry o Derrick Rose. Casi 9.000 votos. Y atención porque Derrick Rose recibió un 26,1% de los votos. Y uno esperaba una cifra un pelín más pequeña. Y Curry se llevó el 73,9. Si alguien no ha respondido puede responder todavía en Twitter. O si no dejadme un comentario por aquí abajo. También de este partido destacaron los 25 puntos de Andrew Wiggins. O los 21 de Jordan Poole saliendo desde el banquillo. Y también tenemos que destacar una cosa mala. Una cosa negativa que no nos gusta. James Weisman también tuvo que abandonar por culpa de una lesión en la rodilla. Hizo ahí un mate. Quería hacer un mate. Vino un tapón. No aterrizó bien. Cayó. Bueno. La caída fue mala. El susto fue muy considerable. Ahora mismo le estarán haciendo pruebas. Bueno. Ahora mismo no. Ya me entendéis. Tiene ahí una hora programada para que le hagan pruebas. Y cuando sepamos los resultados. Que esperemos que no sean graves. Pues ya los compartiremos en las diferentes redes sociales. Pero por favor. No queremos más lesiones. Que esta campaña lamentablemente ya hemos visto. Muchas más. Seguimos con jugadores interiores. Espectacular. Lo que hemos visto. De Enes Kanter. 24 puntos. Y agarra de bien. 30 rebotes. Consigue el récord de toda la historia de Portland Trailblazers. En la victoria contra los Detroit Pistons. Eso sí. Sigue lejos. Se ve el grandísimo récord histórico. A nivel de la NBA. Aquí lo tiene Will Chamberlain. Que en un partido capturó la cifra de 55 rebotes. ¿Creéis que alguien podrá capturar 55 rebotes en la NBA actual? Pues a mí me cuesta. Me cuesta. Pero podría pasar. ¿Por qué no? La NBA siempre nos sorprende. Es más. Yo digo que el récord de 100 puntos algún año será superado. Eso sí. Se tienen que dar ahí diferentes circunstancias. Pero yo lo veo posible. Tal vez alguno me está tachando de loco. Pero a mí no me sorprendería. Vamos a dejarlo así. Damian Lideris y Jim McCollum acompañaron con 53 puntos. Y luego pues destacar este grand dato. En los últimos 20 años. Únicamente ha habido 3 jugadores que en un partido han conseguido al menos 20 puntos y 30 rebotes en Scanter en esta última noche. Dwight Howard. Pero no como jugador de Orlando Magic cuando estaba en su prime. Sino en los Charlotte Hornets. Hay un poco todo más random. Y finalmente Kevin Love cuando estaba en los Minnesota Timberwolves. En Utah ya sonríen con Donovan Mitchell. Se convierte en el primer jugador de Jazz que anota 35 más puntos en 3 partidos seguidos. Nadie lo hacía desde Carmelón. Hoy anota 42 en la victoria contra unos Kings que están mal. Están mal. 6 derrotas consecutivas para ellos. Utah Jazz. Está genial en casa los fans. Pues oye. Saben que en los playoff cuando tengan el factor cancha a su favor a pesar de que prácticamente no hay público. Pues pueden respirar un poco más tranquilos. Utah Jazz suma 24 victorias consecutivas cuando juegan. Como local. También tuvimos ahí grandes locuras en Toronto. También sonríen. En la primera parte los Raptors iban ganando 87 a 54. A Cleveland Cavaliers. A Toronto parece ser que les gusta hacer grandes destrozos en esa primera parte. Hace poco ya lo vimos en ese partido histórico contra los Golden State Warriors. Recordáis ese partido que consiguieron una ventaja de 61 puntos. Y luego el marcador terminó una diferencia de 53. Y mi memoria no me falla. Bueno, volviendo a este partido. Sí, en la media parte 87 a 54 sin Kyle Lowry. Sin Siakam. Sin Van Vliet. Pero, por ejemplo, con un Malakai Flynn que sorprendió con 20 puntos. Y 11 asistencias. Pero quien hizo un destrozo. Quien estuvo fenomenal. Quien estuvo a nivel de MVP. Quien estuvo a nivel de Hall of Fame. En esta noche fue un Gary Trent Jr. que jugó su mejor partido de toda su carrera. 44 puntos. 89% de acierto en tiros de campo. Y 7 de 9 en triples. Un auténtico recital. Qué maravilla. Qué poesía. Qué gozada. Madre mía. Pero es que le entraba absolutamente todo. Imposible de parar. Y luego por la parte de Cleveland Cavaliers. Pues hombre, un poquito de alegría. No, Kevin Love ya lleva dos partidos seguidos notando 18 puntos. Ya sabéis que a mí me gusta Kevin Love. Pero bueno, estaré feliz cuando lo traspasen. Y el último partido tuvo como protagonista a los Phoenix Suns. Uno de los equipos más potentes. No del oeste, sino de toda la NBA. Los Suns. Tengo muchas ganas de verlos en los play-offs. A día de hoy tienen un buen equilibrio a nivel estadístico. Es el octavo equipo que anota más puntos por partido. El tercero que reparte más asistencias. Y el tercer equipo que recibe menos puntos cada noche. Hoy ganaron los Washington Wizards en un tercer cuarto que fue ya demoledor. Consiguiendo una ventaja de 20 puntos. Y al partido se rompió. Destacaron los 27 puntos de David Booker. Y por la parte del equipo perdedor. Otro triple doble de Russell Westbrook. Que no estuvo Bradley Bill por un problema en la espalda. Pero Russell Westbrook tiene una facilidad tremenda, maravillosa. Para sumar y sumar y sumar más triples dobles. En menos de lo que pensamos. Ya ocupará esa primera posición. Superando a Oscar Robertson. Un récord que parecía imposible de romper. Pero Westbrook va por el buen camino. Y hablando de Chris Paul. Mirad esta foto por favor. Mirad esta foto. La importancia de Chris Paul en los equipos. Estáis viendo los equipos en Chris Paul. Y con Chris Paul. Como suman. Victorias. Como mejoran. Como experimentan esa transformación. Tan y tan potente. Lamentablemente. Pues no ha podido ganar el anillo de la NBA. Y sería una pena. Que se retirase sin ningún anillo. Pero si ya visteis el último episodio. Que subimos en el canal de NBA Spain. En el programa Basket Lover. Yo hice una predicción. Que la voy a compartir por aquí. Por si alguien no se ha enterado. Escuchad bien esto. Porque sinceramente. Lo creo. De más seis predicciones. Vuelve el ataque. Cuando Chris Paul. Termine su etapa con los Phoenix Suns. Cuando se desvincule ya de Phoenix Suns. Firmará con los Ángeles Lakers. Para jugar con LeBron James. E intentar ganar su primer anillo. De toda su carrera. Yo sinceramente lo veo. Sí. Y de un jugador veterano. Pasamos a un jugador bastante más jovencito. ¿Recordáis que ayer Zach Lavin hizo también un partidazo anotando 50 puntos? Pues alguien le dijo. Oye. Vas a necesitar 37 partidos más de 50 puntos. Para empatar a Michael Jordan y Zach Lavin al escuchar eso. Dijo. Madre mía. ¿Pero esto qué es? Vaya mito. Vaya leyenda. Que es el 23 de los Chicago Bulls. Y finalmente. ¿Qué pasa con Otto Porter? Había especulación. De que los Lakers podrían intentar conseguirlo en el mercado de jugadores cortados. Que también tenía interés de otros equipos. Siempre y cuando Orlando lo cortase. Pero tenemos información de Mark Stein. Otto Porter Jr. De momento se quedará en Orlando Magic. Y de momento pues no han existido esas conversaciones de buyout. Esas conversaciones de. Oye. Me cortas. Soy agente libre. Me voy a otro equipo. Donde tenga más opciones de poder ganar ese anillo de la NBA. O al menos de competir en los playoffs. Porque ya sabéis que Orlando Magic a día de hoy. Pues bueno. Están en ese proceso de reconstrucción. A largo plazo. Puede salir bien. No hay cierta esperanza. Sabes la plantilla. Ves jugadores jóvenes interesantes. Pero ahora mismo. A corto plazo. La cosa es un poco bastante más difícil. Y ahora sí. Ahora sí. Antes de cerrar el vídeo. Una última pregunta. Recordad que me tenéis que responder esa del principio. De ese Timberwolf o Seattle Supersonics. Y la otra pregunta. Por favor. Decidme. Dejadme aquí abajo en la sección de comentarios. El nombre de vuestro ala pivot favorito. No el mejor. Vuestro ala pivot favorito. Alguien me dirá. Barclay. Tim Duncan. Kevin Garnett. Dier Novitski. Tal vez me decís. Yo que sé. Giannis Antetokounmpo. Vuestro ala pivot favorito. Y decidme por qué. Bueno cracks. Hasta aquí el vídeo de hoy. Del que vídeo que ayuda a ir sacando más. Un abrazo para todos. Y también un saludo para Tuley Suárez. O Tukey Suárez. No sé si es una L. O es una K. También para Kyra Ortega. Y para Leida Vázquez. Un abrazo. Y nos vemos. Muy pronto.